La reaparición de Tini tras su ruptura. En 2023, simplemente nos ha sorprendido con varios aspectos respecto con el amor. Parejas que llevaban años juntas o solamente meses decidieron separarse. Raúl Alejandro y Rosalía, Caramelito y Damian, y también Tini y Rodrigo de Paul. La pareja que comenzó siendo polémica porque el futbolista le habría sido supuestamente infiel a Camila Holmes mientras estaba embarazada. Ha sido uno de los temas más hablados de lo que va del año, por lo enamorados que estaban el uno con el otro. Puesto que recordemos que en diciembre del año pasado, en pleno mundial, la cantante dejó todo para viajar a Qatar y alentar a Rodrigo. Donde finalmente junto a la selección argentina se consagraron como campeones. Fotos, videos, comentarios y tatuajes evidenciaban la buena complicidad. Pero en julio se comenzó a especular acerca de que los tortolitos ya no estaban juntos. Y aunque salieron a desmentirlo varias veces, unos días más tarde confirmaron lo peor. Sino que a través de Twitter dejó un mensaje bastante parecido al que dejó cuando también se separó de Sebastián Yatra. Después de esto no se supó nada más de Tini, sus redes eran un desierto. Hasta que finalmente reaparició en Twitter. Tras un mes de inactividad, gracias a la consulta de una fanática. Hola Tini, ¿cómo estás Bella? ¿Qué buenas nuevas nos traes? Fue el mensaje que dejó la seguidora bastante de buena fe. Aunque seguramente jamás imaginó que Tini sí le iba a responder. Siendo que Citano el mismo mensaje, escribió. Estoy emocionada porque este viernes voy a rodar un video de una canción que significa mucho para mí. Agregando un corazoncito rosa. Emocionando de sobremanera a los fans. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.